¡Bunchen! 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 Calentíte los Bunchen, calentíte los Bunchen! ¡Calentíte los Bunchen! ¡Mira, Rafa! ¡Alexis Bunchen! ¡Salí el gordo! ¡Tení que ven con una gruide boca! ¡Llámitela! ¡No! ¡Raja! ¡Que brasa! No estamos, no estamos para joder así... La otra agarró, por favor. Sos un desubicado. Por favor. Los panches. Calentito los panches. Silvina cambió a Godoy por un panche, viejo. Por favor. Te fuiste al pancho y otra cosa. Bueno, chicos, con los que ganan. Soy exitista. Bueno. Mentira, mentira. Salve. La segunda chupada fue mejor. Capucho.